Perfecto, pues ahora es momento de presentar a los dos expositores que nos están acompañando en esta tarde. Empiezo con Juan Miguel Gutiérrez, él es ingeniero arquitecto mexicano egresado del Instituto Politécnico Nacional con más de 20 años de experiencia en los ámbitos de diseño, construcción, calidad, nuevas tecnologías de materiales y formación profesional. Cuenta con especializaciones y certificaciones internacionales relacionadas con concreto por instituciones como el American Concrete Institute y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Forma parte del equipo del CTCS de CEMEX, dando soporte a diversos países de Latinoamérica, teniendo a cargo un equipo de investigación e innovación que comparte conocimiento tanto en el ámbito profesional como académico. Muy buenas tardes, Juan. Bienvenido nuevamente. Nuevamente, Saúl. Buenas tardes. Gracias por invitarnos. Perfecto. Y continúo ahora con Luis Miguel Salazar. Él es arquitecto mexicano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con más de 10 años de experiencia en diseño y construcción de proyectos en concreto. Actualmente forma parte del equipo del CTCS de CEMEX, dando soporte a despachos de diseño y construcción de proyectos en México. Ha participado en proyectos como la línea 12 del metro, la autopista urbana en la Ciudad de México, plantas de prefabricados y proyectos de edificación vertical. Te saludo con mucho gusto, Luis Miguel. Bienvenido. Gracias, Saúl. Muy buenas tardes. Perfecto. Bueno, dejo aquí de compartir si me apoyan ahí ahora con la presentación. Y pues el espacio es de ustedes. Nos vemos una vez que concluyan su presentación para regresar con preguntas de la audiencia. Muchas gracias, Saúl. Gracias por acompañarnos. A ver si me ayudan a prender un poquito mi cámara. Y bueno, vamos a poder compartir la información. Me acompaña en esta ocasión. Estamos con mi compañero Luis Miguel Salazar. Muy contentos, muy entusiasmados de estar aquí con ustedes. Y pues bueno, vamos a arrancar esta parte. Nos gusta hablar un poco de historia. La historia nos ayuda a entender la evolución de los materiales, de dónde vienen, cómo ha sido el desarrollo de estos mismos a lo largo del tiempo. Y nos vamos un ratito a Las Vegas, en donde encontramos esta ciudad que es conocida por su oferta de entretenimiento y diversión. Pero para la parte que a nosotros nos gusta mucho hablar y de la parte de lo que es construcción, hace muchos años se construyó una presa que es la presa Hoover. La presa Hoover es una estructura de concreto que fue construida cuando el material tenía, digamos, algunos años de haberse conocido a nivel mundial. El tema un poquito de compartir estas imágenes y de hablar de este tema es que esta presa fue construida de 1931 a 1936, pero se hizo con el menor tiempo para lo que estaba programado. Y también el costo que se había planificado para construir la presa, pues se redujo con todos los sistemas constructivos y toda la tecnología de construcción que se implementó. Entonces, un poquito la idea es que tengamos este panorama, que sepamos que el concreto se empezó a desarrollar con mucha tecnología a partir de esas estructuras con este tiempo y bueno, y con cantidades y con volúmenes como lo ven ahí en esta lámina. Bueno, dejamos el dato de que en ese tiempo cuando se construyó esta presa, un concreto de ultra alto desempeño era un concreto que tenía una resistencia con presión de 245 kilos. Si lo trasladamos hoy a nuestros días, en lo que hoy construimos, esta resistencia es como la resistencia típica en la que hoy utilizamos incluso para construir vivienda. En todos estos años, la evolución de lo que esto se consideraba como un material de ultra alto desempeño, hoy es lo más típico. Y esto nos podrá ayudar un poco a entender cómo será la evolución o cómo se irá desarrollando continuamente la evolución del material a lo que hoy incluso ya estamos viendo en algunas obras. Dicen que las imágenes valen más que mil palabras y pueden ver ahí un poco hasta del proceso constructivo, el herramiental, los equipos que utilizábamos, por ejemplo, para compactar el concreto, que ahora ya han tenido cambios tanto en su geometría, en cómo los utilizamos y cómo ayudan a desarrollar el concreto de alguna manera. Y bueno, la presa ha logrado mantenerse durante más de nueve décadas, está dando el servicio para el cual fue planificado. Es una estructura que de alguna manera pone en el desempeño de lo que es el material o de lo que es la tecnología y hoy nos ayuda a poder cimentar muchas de las teorías y las tecnologías que desarrollamos. Si verificamos que después de más de 90 años que se construyó este proyecto tan emblemático como es la presa Hoover, seguimos teniendo retos en el ámbito de la construcción, podemos encontrar ahora edificaciones como estas que encontramos, ¿no? Por ejemplo, el Burk Khalifa ha construido en 2010, que sigue siendo el edificio más alto y que además de tener esta propiedad de ser el edificio más alto, pues es uno de los edificaciones que ha utilizado concreto como su materia prima estructural, pues reafirmamos este concepto en donde el concreto pues sigue siendo el material de construcción más utilizado en todo el mundo, lo que lo vuelve pues un supermaterial. A mí me gusta hablar de este concepto de supermaterial porque tiene esta propiedad tan característica que le da al concreto de darle esta propiedad como si fuera una piedra líquida que te permite darle la geometría o moldearla en las secciones que requiramos para la edificación tanto vertical como horizontal, ¿no? Después de tanto tiempo de haber estado utilizando este material, pues nos gusta también preguntarnos todo el tiempo, ¿estamos seguros que conocemos el desempeño completo que tiene este concreto o este material para nuestras edificaciones o para los sistemas constructivos que actualmente manejamos? Y si los conocemos, estamos realmente aprovechando todas las ventajas, todas las capacidades y bondades que nos permite este material aplicarlo a nuestros proyectos para hacerlos cada vez más eficientes, más innovadores como lo requiere pues el mundo actual que tenemos, ¿no? Y sobre todo, ¿qué estándares estamos teniendo para poder edificar, planificar, diseñar, especificar los proyectos que actualmente construimos en todo el mundo? Nos vamos a esta lámina. A mí me gusta mucho presentar esta analogía porque hay cosas que son muy palpables como por ejemplo la industria automotriz que se ha enfocado en desarrollar muchas tecnologías que ahorita lo vamos a platicar un poquito más a detalle, pero que son tecnologías que las vemos muy palpables, que las vemos continuamente porque son herramientas que utilizamos día a día, como es un vehículo, ¿no? La industria se ha enfocado en desarrollar autos cada vez más autónomos, con energías incluso renovables, con temas de aceleración, potencia, sistemas de frenado mucho más seguros, que por supuesto te pueden dar un costo-beneficio mucho mayor. Lo mismo ocurre en la construcción y específicamente en el concreto. El tema es qué tanto estamos averiguando, qué tanto estamos investigando sobre el desempeño y la innovación en el concreto. Hay concretos que te pueden dar resistencias o operación de servicio prácticamente en horas para poder desimbrar, para poder poner en cierto uso esa estructura, ¿no? Darle propiedades al concreto, propiedades biológicas que te permitan tener una alta fluidez desde rendimientos que están fuera de lo tradicional, como pudiera ser el 20, 22, 24, pero hasta fluidez como 65 hasta 80 centímetros de extensibilidad. Todo esto pasando por un control específico de un fraguado inicial muy controlado para procesos muy específicos, como pudieran ser para pisos industriales, controlando la contracción muy específica para tener tableros mucho más grandes o reducir estas fisuras que encontramos o las contracciones en los pisos. Y esto al final, si hacemos una mezcla de todos estos factores, podemos encontrar incluso un beneficio de hasta un 50% en nuestras construcciones. Entonces, tenemos que hablar también del concreto como un material de desempeño, de performance. Buscar estos altos estándares de innovación en el concreto nos va a permitir siempre estar a la vanguardia, ayudarnos a procesos constructivos como lo vamos a ver un poquito más adelante, de cómo nos van a ayudar a poder ser cada vez más eficientes. Y esto, a mí me gusta mucho hablar en tres vías. Platicamos de cómo innovamos en nuestro proyecto, pero tenemos que hablar, por supuesto, de cómo mejoramos los estándares de calidad, los estándares de construcción para reducir estos factores a corto, mediano y largo plazo, que son reparaciones o mantenimientos de nuestras estructuras. El otro factor es cómo ayudamos a que nuestros clientes, la construcción, cada vez construya más rápido ese concepto de hacerlo bien. Y a la primera, cómo ayudamos a que esto pueda ser posible y ayudar a que sea más real. Y, por supuesto, un tema de alta importancia, cómo ayudamos a tener menor impacto al medio ambiente con todas nuestras actividades, desde la fabricación de los productos hasta la ejecución ya del producto final en obra. Todo esto nos gusta hablar del tema de reducir los costos de construcción. Y tenemos que hablar, por supuesto, de un sistema constructivo completo, incluyendo materiales, mano de obra, herramientas, la capacitación de la gente, los costos directos o indirectos que te van generando de todos estos procesos que hemos estado hablando. Si lo hacemos de manera holística, tendríamos que estar hablando con un sistema constructivo más innovador, que siempre va a dar una mayor plusvalía o que nos va a dar este beneficio de ayudar a nuestros usuarios finales o a nuestros clientes para que tengan un producto de mejor calidad. Tenemos que hablar del completo, por supuesto, en sus dos estados. Vamos a hablar del estado fresco. El primero que es como lo recibimos. Saúl, ¿me ayudarías, por favor? Aquí tenemos una pregunta para todos nuestros, nuestro auditorio. Y nos gustaría saber qué piensan ustedes o qué conocen. La primera pregunta es, ¿cuáles son las causas que provocan las apariencias que estamos viendo en esta presentación? Y tenemos básicamente cinco respuestas. La primera es el concreto. La segunda es la densidad del acero. La colocación. El clima. O la quinta, que es todas las anteriores. Entonces, demos unos segundos para que nos ayuden a contestar sus impresiones. Y veamos qué es lo que encontramos. Vamos a ver qué nos dicen. Vamos a ver qué nos dicen. Sí, como lo comenta Luis Miguel, esto es un tema de ver qué es lo que nos puede ayudar a mejorar estas apariencias para, de alguna manera, buscar mejores procesos. Y ahí están las respuestas, ¿no? Sí, claro. Es muy contundente la información. Entendemos perfectamente que hay factores que van a ayudar o van a ser más susceptibles a estos efectos. Entendemos que todas las anteriores son importantes y la colocación principalmente es uno de los temas que necesitamos tener mucha atención. Muchas gracias. Entonces, sigamos, por favor, con la presentación. Tengo que poner aquí close. Ok. Ahora, pasemos a un tema muy importante y responde mucho a lo que comentaban en la respuesta. La compactación o la colocación en el sitio es uno de los factores importantísimos, pero las herramientas que utilizamos en nuestro día a día van a influir de manera importante en cómo vamos a encontrar los resultados o qué resultados vamos a tener. Veamos, por ejemplo, cómo teníamos en la presentación o en el slide anterior el típico vibrador que conocemos, el típico vibrador que utilizamos para elementos verticales, horizontales. La realidad es que podemos echar mano de, cuando hablamos de innovación, hablamos del sistema constructivo completo. Es decir, que podamos ver cómo reducimos... ¿Cómo reducimos incluso la cantidad de personas o de operarios que van a atender la colocación del completo? Este video fue extraído de YouTube y realmente lo que muestra es una herramienta tan básica como podría ser una regla vibratoria nos va a ayudar a eficientar, a reducir la cantidad de personas para poder colocar el concreto en losas suspendidas como es en este caso. Tenemos la creencia de repente que solamente es para pisos industriales o para pavimentos. La realidad es que nos va a ayudar a ser mucho más eficientes los procesos. Y es un conjunto, desde cambiar las palas que conocemos por rastrillos o por asadones como los vemos ahí, tener una mezcla adecuada de concreto y una herramienta que nos ayude a hacer más fácil la colocación, más eficiente y, por supuesto, hacerlo más rápido, aunque se cumple con la regla con lo que hemos estado platicando anteriormente. Porque no es lo mismo colocar el concreto en un elemento que tiene poca densidad de acero, porque sí podemos utilizar los típicos vibradores que ya conocemos o en elementos que están densamente armados y que requieren una planeación más específica desde el tamaño del agregado, el revenimiento o si es un concreto autocompactable, hasta qué tipo de vibrador voy a utilizar, si es de pared, si es de vástago o alguna otra herramienta que me pueda ayudar a tener una correcta consolidación. Y bueno, dentro de la parte del sistema constructivo, además de la colocación, además del acero, por supuesto, el concreto juega un papel importante. Nosotros damos el comentario de que hay conceptos que nos ayudan mucho a poder entender cómo el concreto ayuda a que tengamos mejor desempeño. Conceptos como consistencia o trabajabilidad nos ayudarán a entender cómo es la mezcla y cómo la mezcla nos puede ayudar a generar mejores estructuras. Pensemos, por ejemplo, en la edificación vertical, en donde tenemos que mover cantidades de concreto a distancias en alturas y tenemos que buscar ciertas consideraciones. Las alturas que manejo en diferentes etapas de la obra, también hablaremos de los cambios de dirección de las tuberías. Por supuesto, el clima, hablaremos un poquito más adelante del sistema de las condiciones climáticas, pero la trabajabilidad requerida al final de la tubería se tiene que considerar durante todo el proceso de fabricación, transporte, entrega y el bombeo hasta que lo dejamos. Y estos conceptos los tenemos que manejar cuando estamos hablando con las empresas que de alguna manera nos ayudan a tener todo el concepto y toda la colocación para también entender y ofrecer los acabados que esperamos en el proyecto de alguna manera. Sabemos que el tema de edificación vertical seguirá evolucionando. Lo vemos en muchas ciudades del mundo, en donde los edificios cada vez alcanzan alturas mayores. Así sucede también en nuestras ciudades y esto seguirá siendo una evaluación. El tema es que no es lo mismo colocarlo en la parte vertical que en la parte horizontal. Habrá algunas diferencias, los criterios de alguna manera se modificarán dependiendo de lo que vayamos a utilizar. Y lo que buscamos es también tener obviamente ahorros y entendiendo en dónde lo vamos a colocar y cómo lo vamos a colocar es como de alguna manera podemos hacer productos hechos a la medida o concretos que de alguna manera satisfagan de mejor manera la colocación. Hoy la trabajabilidad y la consistencia no podemos pensar que es lo mismo lo de un pavimento, por ejemplo, a un elemento que es un muro que tenga 20 metros de altura. Las trabajabilidades, las consistencias serán muy distintas en ese sentido. Y bueno, aquí lo que ven en esta lámina es un abanico de posibilidades de temas de fluidez en donde el material puede ayudar según lo que vayamos desarrollando. Por ahí van a poder ver en la lámina especificaciones de revenimiento o de flujo de revenimiento que no es exactamente lo mismo pero que nos ayudan a entender cómo es la fluidez del material. Y lo que vemos es que tenemos mezclas secas que no rebasan los 5 centímetros estas para pavimentos de alguna manera son las que se pueden usar. Después tenemos pisos y losas que utilizan revenimientos más convencionales revenimientos que los hemos visto en algún tiempo pero a veces no son suficientes para poder utilizarlos en muros, columnas, traves y en estos elementos en donde ya la fluidez y la trabajabilidad tiene que ser mayor, en donde los procesos de compactación se tienen que optimizar, en donde ya necesitamos ayudarle al proceso de colocación y ahí es donde podemos encontrar ahorros en el proceso, tiempos, rendimientos y todo lo que se considera como tecnología en lo que se está evolucionando. Creo que el video se puede leer de alguna manera hoy estos materiales todavía no son completamente aprovechados en todos los sistemas o en todos los procesos constructivos que hoy desarrollamos todavía hay oportunidad para poder sacar provecho de estos materiales y que nos ayuden a poder tener mejores desempeños de las estructuras que hoy construimos. Y para esto nos gustaría recomendar o nos gustaría poner en la mesa siete criterios principales para poder definir la fluidez de un material, de un concreto en un elemento. El primero sería pensar en el tipo y la geometría del elemento tenerlo bien cubicado, tenerlo de alguna manera con una buena geometría conocida, real y eso nos va a ayudar a saber cómo tiene que ser la característica de la mezcla. En segunda parte, la separación mínima entre barras de acero y el recubrimiento de esta barra con la cimbra. Eso también nos va a ayudar un poco a entender cómo vamos a diseñar el tamaño máximo del agregado de la mezcla. Por ejemplo, las distancias de bombeo, que ya lo platicábamos también, a cuántos metros tenemos que mover el material para que lo podamos de alguna manera tener. ¿Qué acabado requerirá el elemento? ¿Cómo lo vamos a exponer ya una vez que desencofremos? Las condiciones climáticas, no va a ser lo mismo colocarlo a 30 grados centígrados que a 25, que a 21 grados centígrados. Son climas distintos. En sexta parte, el volumen y el tiempo de colado. ¿Cómo están nuestras cuadrillas de personal para poderlo colocar y en cuánto tiempo lo vamos a hacer? Y en el número siete, los métodos de colocación, herramientas y equipos que vamos a usar para compactar. No sin olvidar las tolerancias que manejan las normas para el tema del revenimiento, que estas de alguna manera nos evitarán problemas al momento de recibirlo, de poderlo evaluar correctamente y que no desperdiciemos también concreto o que no tengamos problemas al momento de estar colando. Esto es parte de ese tema. Muy bien. Bueno, y para hacer todavía esto más interesante, también tenemos que tomar en cuenta el tiempo de colocación. ¿Cuánto tiempo me voy a tardar en colocar el volumen que mi elemento requiere? ¿Y bajo qué condiciones? Porque no es lo mismo tener un colado en climas cálidos o un colado en climas un poco más templados. Ninguna de las partes, a nadie nos conviene tener, por ejemplo, camiones en espera, dos, tres, cuatro horas. Por supuesto que es algo inoperante y además afecta drásticamente a las propiedades del concreto para su colocación. Y es un tema muy importante también verificar cómo voy a realizar la colocación de mi concreto, bajo qué criterios y cuántos equipos requiero para su colocación. Entonces, aquí entra un punto muy importante que es un concepto que se llama permanencia. Hablábamos de trabajabilidad, hablábamos de fluidez, qué tan fluido es mi concreto y cómo me va a ayudar al tema de la colocación. Pero un concepto muy importante es la permanencia. Esa característica de trabajabilidad y fluidez, es cuánto tiempo necesito que se mantenga así. ¿Qué permanencia necesito dar a mi concreto? Mucha gente pensaría, oye, pues es un tema de retardante. Sí, pero ¿cuánto es un tema de retardante? Y esa permanencia, ¿cuánto la quiero medir? Porque no es lo mismo colocarlos en las grandes ciudades que tenemos plantas relativamente cerca, si quitamos el tráfico 45 minutos, una hora, que en condiciones en donde ya tenemos soluciones que hay que cubrir con distancias de una, dos o hasta tres horas únicamente de puro trayecto, sin colocación del concreto. Y estas características, por supuesto, que tienen que estar considerando un tema de permanencia en mi concreto, que cuando llegue a la obra, cumpla con los criterios necesarios para que no me impacte directamente en temas de resistencia. ¿Por qué? Porque la trabajabilidad me va a ayudar a reducir o a mejorar, o es un factor importante para los tiempos de colocación, a que la gente que lo está colocando tenga esa facilidad y no nos estén diciendo, oiga, viene muy duro, viene muy aguado, que nos ayuden a tener una correcta colocación y que el acabado de los elementos, pues, por supuesto, no nos pase en lo que en los slide anteriores, que tengan estos anapanalamientos y que sea, obviamente, mucho más homogéneo. Y en el caso, por ejemplo, de pisos industriales o naves industriales en donde el factor del fraguado uniforme y fraguado inicial es un factor importantísimo, tenemos que tenerlo perfectamente controlado y especificado desde que solicitamos nuestro material. Como vemos en esta gráfica, el tema de la temperatura es un factor importantísimo que tenemos que estar cuidando durante todo mi proceso, porque además durante el año tenemos distintas estaciones que nos van cambiando. 28 grados, 24 grados, 10 grados, por supuesto que van a ser un factor importante para haber reducido, primero, la trabajabilidad, pero un tema importante, el fraguado. Hay ocasiones que estamos colando en temperaturas muy bajas si queremos que el concreto tenga un fraguado inicial como típicamente lo hemos visto y pueden pasar más horas, 6, 8, dependiendo de la temperatura, que puede empezar su fraguado inicial. O cuando, caso contrario, estamos en temperaturas muy altas y el concreto empieza a tener un fraguado inicial mucho más rápido de lo esperado. Tenemos que tenerlo perfectamente medido y perfectamente especificado para cada proyecto, porque todos son diferentes. Caso específico, tema de pavimentos. En webinars anteriores, mis compañeros han hablado de la importancia de los cuidados de este tipo de elementos. Sabemos que el margen de error es prácticamente cero en la colocación de este tipo de elementos y el fraguado inicial es un factor importantísimo para que podamos tener un caso de éxito o algún área de oportunidad que tengamos que trabajar desde el solicitar el concreto, las condiciones como las coloco y después las propiedades del concreto ya en sus fraguados iniciales. Y bueno, después de que tenemos la parte del fraguado, empezaremos a hablar un poco del estado endurecido. Una vez que termina el fraguado final, empiezan a desarrollarse esta palabra o esta terminología que usamos de concreto en estado endurecido y ahí empezamos con el tema de madurez. Ahí es donde comenzamos a entender un poco cómo el concreto empieza a ganar resistencia o a desarrollar su resistencia a través de la hidratación de la pasta de cemento y empiezan a generar sus propiedades de desempeño en estado endurecido. El concepto de madurez cada vez se está estudiando más, cada vez tenemos mayor información del comportamiento, de cómo evoluciona el concreto también afectado mucho por la temperatura. La temperatura de alguna manera modifica la trabajabilidad, modifica la fluidez, modifica la permanencia, como Luis Miguel estaba comentando. Y lo que queremos es entender cómo tenemos que calibrar nuestros procedimientos constructivos. Y aquí es donde avilamos mucho del tema de las condiciones climáticas porque la humedad, por ejemplo, en relación con la temperatura, al modificar los tiempos cuando estamos colando, puede desarrollar variaciones. Si las variaciones son muy altas o si son muy abruptas, se pueden generar deltas térmicos, que es también la palabra que usamos, y esto nos puede provocar algunos temas. La idea es buscar o la idea es de alguna manera entender que estos deltas nos pueden afectar un poco la estructura y necesitamos controlarlos. Hoy podemos hacer pruebas, hoy tenemos en disposición tecnología para poder hacer mediciones en tiempo real de cómo es este proceso de desarrollo de madurez, cómo es este proceso de hidratación del concreto, y esto de alguna manera tenerlo previamente validado antes de llegar a los colados ya oficiales. Hoy la tecnología incluso nos ayuda mucho a poder enviar información en tiempo real, incluso a dispositivos móviles, para poder saber cómo se comporta el concreto. Y hoy también los elementos en los que colamos el material, entendemos que las secciones son grandes, las dimensiones son mayores, los claros que se cubren son mayores, y esto de alguna manera nos puede ayudar a tener estos controles, ¿no? ¿Por qué decimos o por qué es importante tomar en cuenta esto? Porque a partir del desarrollo de madurez se generan dos estándares de desempeño importantes para el material, la resistencia y la contracción, ¿no? Una de ellas, vamos con la primera, en donde sabemos y conocemos la resistencia a compresión, que es el estándar que más se usa a nivel nacional y a nivel internacional, y en donde sabemos que la capacidad del concreto es muy buena, pero aquí tenemos que cuidar esta parte. También debemos de saber que existe o que debemos de tener la resistencia a la flexión, que es prioritaria en el diseño y el uso de pavimentos y de pisos, en donde tenemos de alguna manera mayores esfuerzos en esta sección, o también considerar las deformaciones de esfuerzo en el caso de los módulos elásticos, por supuesto, para estructuras. El desarrollo de resistencia y la madurez en estos estándares es importante, y por lo tanto necesitamos monitorearlo, cuidarlo los primeros siete días para podernos ayudar, ¿no? ¿Y cómo hacemos esto? Le voy a pedir a Saúl que nos ayude con la siguiente pregunta para saber si la resistencia de nuestros elementos consideramos que es igual a la de la muestra de laboratorio. Si debemos de alguna manera saber si esto sucede o no sucede, si lo buscamos, vamos a ayudar a que la audiencia nos dé sus comentarios y que nos diga realmente qué es lo que ve, qué es lo que sucede en las obras, en los proyectos, en dónde están, y poderlo ver. Vamos a ver si ahorita empieza la votación, porque es importante de alguna manera correlacionarlo. Siempre nos basamos en la parte del laboratorio, es muy importante, está, por supuesto, todo basado en normativa, pero también nos importa, por supuesto, el elemento en la obra, tiene que ir de la mano, no los podemos desligar, de alguna manera tenemos que verlo, y bueno, dice, ¿debería ser igual la resistencia? El 66% dice que sí, el 34% dice que no, hay un porcentaje que hay cierta paridad de respuestas. Bueno, lo que nosotros de alguna manera compartimos de información es que para poder tener esta resistencia, así como lo hacemos en una prueba de laboratorio en el elemento, necesitamos curar. El curado es un proceso que hoy todavía tenemos información que en algunos casos se aplique con alguna manera, en otros casos se aplica con otros métodos, pero es claro y es clave que desde el nacimiento de la tecnología del concreto y del cemento, el curarlo, el darle la hidratación posterior al colado es lo que ayuda al desarrollo de resistencia como lo ven en la gráfica y como lo ven en la información que estamos mostrando. De alguna manera el poder seguir hidratando, seguirle dando esta ayuda de evolución de resistencia al concreto, eso nos ayuda mucho. El tema es que es microscópico, el tema es que no lo podemos ver a simple vista, por eso las pruebas de laboratorio nos ayudan porque de alguna manera necesitamos medir y evaluarla, pero como profesionistas de alguna manera como ingenieros, como arquitectos, debemos de saber que esto es el origen de cómo se comportan hoy nuestras estructuras en la base de concreto, ¿no? Este desarrollo de resistencia microscópico que de alguna manera lo evaluamos con nuestras pruebas es lo que nos ayuda a saber cómo se comportan los elementos más todas las pruebas que hagamos también por supuesto en campo y que podemos evaluar, pero esto es lo que hoy sucede y como profesionistas debemos de alguna manera tenerlo claro. Por supuesto, y justamente en esta parte de tener claro cuál es el proceso que estoy utilizando al día de hoy, me gustaría lanzar la siguiente pregunta dinámica. Vamos a... Saúl, ¿me ayudas por favor con la siguiente? Queremos saber qué métodos utilizan todos nuestros asistentes el día de hoy para curar sus elementos de concreto. Para eso tenemos cinco opciones. La primera es ninguna. La resistencia se da por sí sola. Utilizamos agua, utilizamos una barrera como el plástico, utilizamos una membrana líquida superficial o conocemos una tecnología de concreto autocurable. Vamos a dar unos segundos para que nos platiquen qué es lo que está sucediendo ahí afuera, qué es lo que conocemos o qué importancia le damos al concreto en su proceso de curado, que es una etapa crucial para poder garantizar el desarrollo de la resistencia en nuestro concreto para que los elementos sean completamente seguros y estén bajo distancia. ¿Ok? Bueno, mira, qué interesante es ver, por ejemplo, hay un porcentaje que nos comenta que un procesamiento de curado pues es nulo, ¿no? Tenemos el 89%, el 60% nos dice que el agua, el agua que también implica algunos temas ahí de operación y demás, plástico el 5%, una membrana líquida un gran porcentaje también el 20% y tenemos 11% de concreto autocurable. Entonces, qué interesante ver estas respuestas, sin lugar a dudas el agua es el factor más importante que vemos en las respuestas en nuestros auditores, pero bueno, veamos qué pasa si no curamos, ¿no? El porcentaje que de repente por ahí vemos que nos hace falta como reforzar ese concepto, entendemos que el mal curado puede tener grandes implicaciones, desde una deficiencia en la resistencia a la compresión a la fricción en nuestro concreto, pero también tenemos otras patologías como una menor durabilidad en la superficie teniendo una exposición de acero de nuestros elementos, podemos llegar a tener deformaciones en elementos horizontales, en estos casos como los alabeos que conocemos o incluso en superficies en donde están expuestas al desgaste superficial, tener una menor resistencia que nos va a empezar a generar deterioros en la superficie de nuestro problema. tan importante es el tema del curado, pero también hay un tema adicional que no solamente es la resistencia, sino también es un tema de contracción y para eso me gustaría que pudiéramos ver por ejemplo este tipo de imágenes que a nadie es completamente agradable verlos, pero son factores que vamos a encontrar externos, a veces fuera de nuestro proceso constructivo, sino más bien son cuidados que tenemos que tener al completo en una etapa de maduración de nuestros elementos. La temperatura por supuesto es un factor importantísimo, estos cambios térmicos que podamos tener del exterior en nuestro concreto, tanto el calor como mucho frío nos pueden afectar más el calor, pero también el tema del viento, conforme vamos encontrando edificaciones cada vez más altas, vemos que se ven más afectadas. Las fisuras también tenemos que clasificarlas, tenemos que encontrar las causas de lo que está ocurriendo tanto en las grietas y en las fisuras, pero es nuestra responsabilidad y es nuestro compromiso como profesionales de la construcción siempre buscar tecnologías que nos ayuden a reducir estos fenómenos que se presentan en las superficies de nuestros concretos. Creo que por ahí falta una imagen. Exacto. Entonces, planifiquemos, veamos qué hay en el mercado, veamos qué encontramos como tecnologías que nos ayuden a reducir de manera drástica y que no nos genera un proceso adicional los cuidados de estas superficies. Por supuesto, hay herramientas muy básicas como por ejemplo estas mediciones que nos permiten saber la velocidad del viento. Comentabas un momento que por ejemplo conforme vamos subiendo las edificaciones más altas, el viento se vuelve cada vez más fuerte. Y ahora, digo, hace poco llovió aquí en la Ciudad de México pero días anteriores había tenido unas temperaturas altísimas que por supuesto van deshidratando la superficie del concreto y generando estas apariencias estas patologías que pues nadie queremos ver. Si no utilizamos barreras de viento utilicemos todas esas tecnologías. Hay una tecnología también muy importante por ejemplo para alimentos que van a estar expuestos a presiones hidrostáticas como cimentaciones o en el caso de los tanques que van a almacenar agua en donde tenemos unas posibles fugas de humedad. El concreto o los concretos ya tienen esta propiedad de poderse autosellar después de ciertas semanas cuando esté el elemento completamente lleno de agua pero utilicemos estas tecnologías para ser más eficientes nuestros procesos. Entonces ya bien dicho esto lo anterior pues la siguiente pregunta es ¿y ahora cómo empiezo a innovar? ¿por dónde empiezo? Ya estoy conociendo un poco más de tecnologías pero ¿cuál sería el orden para poder seguir haciendo más eficiente mis obras? Nosotros creemos que tenemos cinco puntos con los que podemos empezar. Primero busquemos cuáles son los estándares internacionales o los desempeños que se adecúan a mi proyecto. Después veamos con el proyectista con el director responsable de obra con el estructurista platiquemos de estas tecnologías y apliquemos a nuestros proyectos y que estas especificaciones sean las que rijan las que gobiernen nuestro proyecto y que cada decisión que se tome sea bajo estas especificaciones. La supervisión los constructores tienen que estar dentro de estos criterios para poder tener una conversación y un diálogo en conjunto. ¿Ok? Y por supuesto los responsables como los arquitectos estructuristas y todos los que platicamos ahorita tenemos que estar dentro de esta conversación para poder sustentar estas estas decisiones. Como como concepto es trabajemos todos en equipo a veces los conceptos de oye ingenieros arquitectos contratistas todos trabajamos en el mismo concepto todos trabajamos en el mismo equipo y hagamos que cada proyecto sea un caso de éxito y no un proyecto que tengamos que estar reparando cada vez que se termine su construcción. En resumen de toda esta información y de este viaje a través de el concreto en estado fresco del concreto en estado endurecido pues hoy creemos que existen estándares para un mejor desempeño y que los podemos aplicar generando mejores procesos constructivos buscando ahorros innovando en nuestras obras. Entonces si de alguna manera buscamos la resistencia mecánica tomaremos en cuenta la humedad y el tiempo de curado. Si buscamos una buena fluidez buscaremos tener el revenimiento pero por tipo de elemento para que sepamos cuál es la mejor forma de colocarlo y de vaciar el concreto. La descarga de alguna manera nos ayudará a tener los tiempos de trabajabilidad y la permanencia que buscamos en el material para que se pueda colocar de forma adecuada. Si queremos el acabado óptimo buscamos un mejor acabado es necesario definir que va a ser aparente y estudiar y evaluar los tiempos de fraguado para que de alguna manera nos pueda ayudar a un mejor comportamiento. Una vez que lo queramos desimbrar o que procedemos a retirar el encofrado evaluamos madurez y la resistencia a la temprana también para ver cómo se comporta con los movimientos de la simbra. Vamos a buscar también prevenir grietas plásticas con especificaciones en temperatura y cuidando nuestras tasas de agrietamiento también buscando prevenir fisuras por secado teniendo en cuenta el control térmico en los elementos y teniendo también control de contracción o reducir la contracción en nuestro elemento. Y si al final buscamos que nuestra obra tenga el mejor desempeño pues colaborar en equipo con todas las partes y con todas las áreas para que la obra de alguna manera sea un éxito y esto de alguna manera lo tenemos disponible está a nuestro alcance y lo podemos aplicar. Muy bien pues un honor tenerlos en esta tarde en esta sesión de Hablando en Concreto Luis, Juan muchas gracias por su tiempo dedicación y por toda la información y experiencia que nos han brindado esta tarde. Muchas gracias Buena tarde Gracias Luis Miguel Gracias a todo el equipo a todo el equipo de Hablando en Concreto muchas gracias